El tablero con Fray Nelson Los antiguos cristianos señalaban su presencia en las catacumbas dibujando un pez. Porque la palabra pez en griego se dice ictis y cada una de esas letras sirve para proclamar nuestra fe. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Pero ahora hay una gente que dice que la era del pez se acaba y que viene otra era, la era de Acuario, basándose en unas historias de constelaciones que es muy largo de explicar. Termina según ellos la era del pez y viene una nueva era. Y lo más grave es que muchos cristianos creen que se puede ser cristiano y afirmar en esa nueva era. Y creen que se puede creer en la resurrección y afirmar la reencarnación. Hay que hacer un poco de claridad en esto. Bienvenidos al tablero con Fray Nelson Medina. Nueva Era Esta vez tenemos que volvernos un poco cósmicos. Espero que no cómicos. Cósmicos por el cosmos. O tal vez, diría mejor, tenemos que volvernos un poco siderales. Vamos a hablar un poco de las estrellas. Porque por ahí empieza esta historia de la nueva era. Sucede que nuestro sistema solar se encuentra dentro de una galaxia gigantesca, la cual, sin embargo, es apenas de tamaño mediano, dentro de los objetos que tiene el universo visible. Y esa galaxia nuestra se llama la Vía Láctea. Entre otras cosas se llama Vía Láctea. Láctea pues alude a la leche. Porque en una noche despejada, si miras como quedan distribuidas las estrellas, pues parece que fueran como gotitas de leche dentro de un tapete negro o azul oscuro. Y además quedan todas como en una especie de banda que va de oriente a occidente, la mayor parte de las estrellas. Esa es la Vía Láctea, es nuestra galaxia. Dentro de la Vía Láctea, se pueden distinguir como distintos grupos, se pueden ver distintos grupos de estrellas a los que tradicionalmente se les ha dado nombres. Porque la poderosísima imaginación de gente en la antigüedad, vio en esos grupitos de estrellas, en esas constelaciones, vio parecidos con cosas de esta tierra. Por ejemplo, un grupito de esas estrellas, una constelación de esas, supuestamente se parecía a un león. Entonces de ahí viene Leo. Otra se parecía a un toro. De ahí viene Tauro. Otra se parecía a un carnero. Entonces de ahí viene Aries. Otra se parecía a unos peces. Entonces Pisces. Otra un escorpión. Y así sucesivamente. Se supone que son doce constelaciones. Cosa que es muy graciosa porque, cuando ya se estudia un poco mejor el tema, se ve que lo que para nosotros son estrellas que están agrupadas en un mismo lugar del cielo, en realidad son objetos celestes que están muy distantes, pero que por nuestra perspectiva parece que estuvieran en el mismo sitio. Por ejemplo, si esa es la cámara que me está enfocando, yo puedo hacer una representación sencilla. Pongo mi mano izquierda muy adelante, pongo mi mano derecha muy atrás. Y ahora piensa en las puntas de mis dedos. Tú podrías decir que las puntas de mis dedos, desde el ángulo donde tú estás, se ven unas cercanas a las otras. Pero hay una enorme distancia entre la mano izquierda y la mano derecha. O sea que, esto es para subrayar que las tales constelaciones no tienen ninguna base científica y que tampoco se trata de objetos celestes que gocen de un carácter de entidad, como si, por ejemplo, tiene el sistema solar. Es evidente que las fuerzas de gravitación marcan las rutas de los grandes planetas como Neptuno, Saturno y sobre todo Júpiter y también estos otros planetas como Marte, la Tierra, Venus y Mercurio. Las constelaciones no tienen ese tipo de entidad gravitacional. Es únicamente un asunto de perspectiva. Yo estoy subrayando esto para que veamos que tontería tan grande es pensar primero que esas constelaciones tienen carácter de entidades como si estuvieran como si gozaran de una unidad entre ellas es decir, los objetos que forman una constelación. Y segundo para que veas como es absurdo de todo absurdo creer que ese tipo de constelaciones tienen algo que ver con nosotros los seres humanos en esta Tierra. Entonces además las constelaciones es que esto es tan gracioso además las constelaciones tampoco parece que sean 12 hay investigaciones que muestran que si se quieren agrupar las estrellas de la Vía Láctea o los conjuntos de estrellas que son más visibles desde la Tierra pues no resultarían 12 sino 13 constelaciones pero la gente sigue hablando de horóscopos ay Dios mío la gente sigue hablando de horóscopos sigue hablando del signo hay una cantidad de páginas de internet de que signo eres cual es tu signo zodiacal y la gente parece no darse cuenta que los nombres mismos de estas constelaciones están indicando que tipo de sociedad fue la que puso nombre a esas agrupaciones de luces porque ni siquiera constituyen repito una vez más ni siquiera constituyen objetos celestes plenamente constituidos entonces la gente en esa sociedad agraria y en esa sociedad de rebaños pues creía ver una muchacha quien sabe por allá un pastor que estaba sin novia y que anhelaba pues tener una mujer en su vida y por lo visto no pensaba en otra cosa pues un día vio un poco de estrellas y dijo hay una muchacha virgo virgo quiere decir eso la doncella la joven usualmente virgen pero el énfasis no está tanto en que sea o no sea virgen sino que es una doncella entonces vio por allá este pobre tipo en su soledad y en su ansia de mujer pues el veía mujeres en todas partes y vio también en esas estrellas hay una mujer entonces el creyó que ahí había una mujer esa es virgo esto que está indicando esto está indicando lo absolutamente contrario al sentido común lo absolutamente contrario a la ciencia y por supuesto lo absolutamente contrario a la fe que es poner esperanza en ese tipo en ese tipo de asociaciones visuales con las constelaciones y ese es el origen de una expresión que ustedes y yo hemos oído muchas veces y que le da nombre a librerías y que le da nombre a toda una especie de cultura o de subcultura en nuestro tiempo hemos oído la expresión nueva era nueva era evidentemente la palabra nuevo tiene un encanto enorme en nuestro tiempo cuando se habla de algo nuevo pues tú esperas que haya un cambio y eso ya es un descanso y sobre todo esperas que haya una transformación haya una mejoría entonces le dicen a uno mira salió el nuevo modelo de automóvil salió el nuevo celular salió el nuevo televisor y con la palabra nuevo tenemos una asociación tan tremendamente positiva que cuando se habla de nueva era pues la gente cree que va a llegar a algo realmente fantástico y los que empezaron a hablar de nueva era pues sí que afirmaban algo fantástico según ellos se estaba saliendo de una era marcada por una constelación y se estaba entrando a otra era marcada por otra constelación efectivamente como el sistema solar no está estático dentro de la vía láctea en su moverse por la vía láctea pues hay constelaciones que adquieren una u otra importancia de acuerdo con el lugar donde se encuentra el sistema solar y según ellos estamos a punto yo no sé si ya entramos porque en esto se pelean estos con los de los mayas con los del horóscopo con el de no sé qué entre brujos ellos se pelean solos se supone que estamos entrando en la era de acuario una de las constelaciones es un acuario y ese acuario no, 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 no a ver no imaginarse porque uno le dicen acuario por lo menos en mi país uno le dicen acuario y uno que se imagina pues uno se imagina cierto un rectángulo así que tiene agua y que por aquí tiene unos pececitos no no es este acuario no no es la era de ese acuario lo que sucede es que en esos pueblos antiguos los pueblos del carnero el cangrejo el escorpión el león el toro en esos pueblos tan antiguos no había acueducto sino había acuario y el acuario era el que transportaba el agua eso es lo que quiere decir acuario y entonces ahora como se ve un acuario tú puedes buscar esto en internet o en una buena enciclopedia y te presentan las estrellas de la constelación de acuario y uno mira esas estrellas yo por lo menos me quito las gafas y miro a ver esas estrellas a ver que es lo que hay ahí y donde está un hombre transportando agua y yo no veo nada pero evidentemente si una persona está muy desocupada si una persona no tiene que hacer en la noche y quizás tiene que velar toda la noche pues su imaginación le juega muchos trucos y entonces así surge la era de acuario se supone que nuestro sistema solar va a entrar en la era de acuario y como se supone dentro de esa filosofía que no es filosofía sino dentro de esa especie de magia o brujería se supone que esas constelaciones tienen importancia en la vida humana entonces cuando empecemos a estar regidos por la era de acuario entonces las cosas van a cambiar porque el agua entonces vienen todas las asociaciones el agua es fluidez hay que quitar esa rigidez que nos ha caracterizado y hay que entrar en la fluidez y entonces pues yo creo que lo único que es verdaderamente cierto de la era de acuario es que estamos en un tiempo líquido se habla ahora de sociedad líquida los que estudian la sociedad dicen que estamos en una sociedad líquida pero el problema no es la era de acuario el problema es que la gente tiene tan poca fuerza en sus convicciones la gente tiene tan poco amor a sus principios morales que entonces somos como aguas movedizas y nos va llevando la corriente y nos va llevando el mercado y nos va llevando la publicidad en ese sentido si que estamos en la era de acuario entonces este es el origen de lo que se llama nueva era se supone que estamos en ese tiempo se supone que estamos en la era de acuario bueno yo quiero aclarar una última cosa en este minuto que nos queda antes de los importantes mensajes mira hay gente que dice pero es que yo conozco muchas personas que son de escorpión y que tienen tales o cuales características o muchas personas que son de tauro y que tienen tales o cuales características entonces la gente dice algo debe haber algo debe haber yo te voy a explicar que es lo que debe haber es muy sencillo mira cuando las personas nacen o nacemos en una determinada época del año eso marca muchísimo pero no por las estrellas esas sino que eso marca en que momento vas a entrar en el colegio eso marca que estación y que alergias había en el mundo eso marca que momento político se vivía en tu país por ejemplo una persona que tenga su cumpleaños casi siempre en aniversario con el cambio de presidente son esos hechos culturales políticos intelectuales académicos estacionales de salud de clima son esos hechos que se repiten en la vida de una persona y de un grupo de personas los que pueden hacer que esas personas tengan algunos rasgos en común y siempre habrá muchísimas excepciones así que por lo pronto tenemos cuál es el origen de este cuento de esta nueva era luego vamos a hablar de qué manifestaciones tiene y de cómo es importante para un católico no dejarse embaucar con estas cosas en un programa de esta naturaleza hay por supuesto una persona que es la que más aparece me corresponde a mí en este caso soy fray Nelson Medina estoy a sus órdenes pero es importante que se sepa que para que este programa exista muchísimas personas colaboran y tú Cristo Vidente eres parte de ese inmenso equipo ¿cómo colaboras tú? a través de tus sugerencias tus preguntas tus críticas tus palabras de ánimo ¿dónde enviarlas? aquí está la dirección a este correo electrónico al tablero arroba cristovision.org aquí puedes enviarnos todos tus aportes y luego a esta otra dirección amigos arroba fraynelson.com puedes escribir si tú deseas recibir evangelización católica todos los días en tu buzón ya sabes aquí para nuestro programa de al tablero y aquí puedes escribir para recibir evangelización todos los días en tu casa en la comodidad de tu móvil tu celular o tu computador Dios te bendiga buenas noches padre solo quiero manifestarle el gran aprecio que le tengo que mi Dios me lo siga bendiciendo sus programas están geniales he aprendido mucho felicitaciones los programas me parecen muy interesantes para la formación de nosotros los católicos que Dios lo bendiga y la Virgen María lo proteja para que nos siga transmitiendo sus conocimientos la expresión nueva era en inglés new age ya sabemos de donde viene viene de la historia de las constelaciones constelaciones es decir la manera como se ven grupos de estrellas desde donde se encuentra la tierra y se supone que dentro del movimiento que tiene el sistema solar en la vía láctea hay una constelación que va rigiendo los destinos ay Dios si uno es cristiano uno como puede creer en eso se supone que eso rige los destinos entonces estaríamos entrando según ellos en la era de acuario y esa era de la vida y de la fluidez y de todo lo que se supone que implica el agua pues trae consecuencias trae consecuencias sobre todo porque muchas personas sienten que su vida necesita renovarse y por eso cuando le presentan un camino una terapia una alternativa pues están dispuestos están dispuestos a intentar algo démonos cuenta que es esa necesidad la necesidad humana la necesidad de encontrar solución a un problema démonos cuenta de que es eso lo que está detrás de toda esta filosofía pero que también tiene características de culto religioso pero también es una industria y un mercado supremamente poderoso paséese usted por un centro comercial en cualquiera de las grandes capitales de nuestra América Latina por limitar la búsqueda a ese sitio paséese por una librería y dígame cuál es la sección que tiene más movimiento que tiene más títulos que tiene más ventas que produce mayores ganancias yo le puedo asegurar que no es exactamente la sección de cálculo diferencial creo que tampoco va a ser la lógica formal creo que tampoco va a ser la historia antigua de Grecia la sección que más recibe visitantes allí donde la gente está más dispuesta a meter su dinero es la sección de autoayuda la sección de superación y la sección de nueva era hay librerías enteras dedicadas a esta cultura porque no incluye solamente libros o folletos sino que incluye pinturas incluye arte incluye objetos yo quiero hablar un momento sobre este tema de los objetos porque en esto es donde tal vez hay más equivocación y malos entendidos un caso típico son las velas los colores de las velas los aromas de las velas hay gente que genuinamente cree que poniendo tal vela de tal color entonces eso va a tener un efecto en su vida hay gente que genuinamente cree que llevando una pulsera que hace resonar las ondas cuánticas de su fluido vital con eso la vida les va a mejorar hay gente que genuinamente cree que reacomodando su cama para que quede mirando hacia el oriente mirando hacia el occidente mirando hacia el norte o hacia el sur o que comprando otro tipo de materiales esta es la filosofía del Feng Shui usted ya le va a mejorar la vida hay gente que genuinamente cree que si se cuelga una piedra al cuello esa piedra le va a ayudar a mejorar la concentración o le va a ayudar a atraer a las personas que le sirven yo hago esta pregunta ¿qué tanta diferencia hay entre esas personas y las personas que temprano en la mañana salen a echar líquidos extraños a la puerta de su negocio dizque para atraer nuevos clientes yo puedo entender yo puedo entender la angustia de un comerciante que ve que pasan las horas y no entra nadie a comprar yo puedo entender la angustia de una persona que ve que pasan los años y no aparece la princesa o el príncipe que se supone que le va a hacer la vida infinitamente feliz yo puedo entender esas angustias nuestras pero atención las necesidades nuestras y las angustias que padecemos no pueden ser la disculpa para que entonces nosotros digamos bueno tengo esta necesidad acudo a lo que sea y eso están haciendo muchos católicos están acudiendo a lo que sea y me causa mucho dolor ver que dos preciosos dones que Dios ha dado a la raza humana el don de la inteligencia y de la razón y el don sobre todo de la fe fe bendita en el hijo único de Dios que se hizo carne de nuestra carne en las entrañas de María y que murió en la cruz para perdón de nuestros pecados esos dos dones el don de la razón y el don de la fe son despreciados olímpicamente por aquellos que creen que esos actos mágicos de unas velas de unos aromas o de unos colores o del acomodamiento de unos muebles les van a mejorar la vida es una ofensa a la razón humana y es una ofensa a la fe nadie piensa entonces que se puede ser católico y tener ese tipo de prácticas nadie piense que se puede tener fe en Dios y al mismo tiempo tener esa clase de fe es el retorno en el fondo es el retorno del mundo de la magia es el retorno del mundo de la brujería no se nos olvide que cuando llegaron los primeros misioneros cristianos a nuestras tierras tuvieron que enfrentar precisamente toda una religión que no por primitiva estaba poco inculcada o poco arraigada en la mente de la gente no así con su primitivismo con lo que fuera creían firmísimamente y por eso grandes y santos misioneros como por ejemplo San Luis Bertrán dominico que estuvo por Colombia la zona de norte de Santander y la costa atlántica colombiana en el siglo XVI San Luis Bertrán tuvo que arriesgar su vida muchas veces intentaron envenenarlo muchas veces por eso porque él tenía que mostrar a estas tribus y tenía que mostrar a estos indígenas que sus tales cultos y que su tal brujería no servía de nada entonces la nueva era en buena parte es retorno de la brujería pero además hay dos palabras y con estas vamos a terminar nuestra sencillísima exposición hay dos palabras que yo creo que hay que tenerlas muy claras porque son las que más producen malos entendidos con esto de la nueva era lo primero es que la nueva era recicla el concepto de reencarnación dentro de esa supuesta fluidez de la que habla la era de acuario pues la fluidez también significa que los seres humanos fluyen de una vida a otra y de un siglo a otro y las almas pasan de una parte a otra eso en griego llamaban metempsikosis la transmigración la reencarnación es muy propio especialmente del hinduismo para el hinduismo las almas están en un ciclo repetitivo la rueda del samsara se llama eso y se supone que si se portan bien van mejorando de vida si se portan mal pueden ir reencarnando en un cerdo en un gusano o en una hoja de pasto eso es contrario a la fe y a la razón nuestro ser por supuesto que incluye de una manera integral esencial y reemplazable nuestra condición corporal entonces cuidado con la reencarnación la reencarnación es contraria a la fe y cualquier persona que afirme la resurrección tiene que tener claro que para nosotros la reencarnación es inadmisible no se te ocurra decir si eres católico que tú crees en reencarnación y no se te ocurra admitir ese pensamiento el segundo tema es el tema del conocimiento el tema de la gnosis la nueva era reencaucha la nueva era recicla el tema de la gnosis el conocimiento fíjate el camino cristiano como es a mi no me fastidia repetir estas cosas porque yo creo que nosotros tenemos que tenerlas claras y porque para mi es un homenaje a jesús es un homenaje a su amor decir que cristo ofreció hasta la última gota de su sangre en la cruz para mi es una proclamación de amor es un motivo de orgullo es un motivo de gozo y de gratitud por eso nosotros no podemos admitir que nuestra vida va a cambiar simplemente con estrategias o que va a cambiar con meditación trascendental repitiendo la frase que me dijo el gurú la única frase que nosotros podríamos repetir pero entendiéndola es jesús hijo de david ten compasión de mí el arrepentimiento vivo porque somos pecadores el arrepentimiento porque hemos ofendido a dios como sociedad como familia porque todos tenemos mucho de que convertirnos ahí ese arrepentimiento ese si hay que pedirlo o si no tantas otras frases para eso están las letanías que hace usted por dios repitiendo frases que le dijo cualquier maestro de barba rara que hace usted repitiendo esas frases las frases suyas tienen que ser creo en ti señor la frase suya tiene que ser por tu amor jesucristo la frase suya tiene que ser ave maría purísima la frase suya tiene que ser sagrado corazón de jesús en vos confío y al recibir ese sacrificio de cristo estamos diciendo que somos salvos por su sangre nosotros no somos salvos por un conocimiento ni por una estrategia mental no somos salvos por unas ondas cerebrales como dice el método silva nosotros somos salvos recibiendo la gracia la misericordia de dios en quien ejercemos fe según la predica nuestra santa iglesia católica que dios los bendiga hoy y siempre fuera esos engaños y que crezca y se robustezca nuestra fe amén al tablero con fray nelson al tablero la paredo la paredo con fray nelson y que crezca con fray nelson Gracias.